Me voy a permitir terminar regalándole un poema del Premio Cervantes de este año, Cristina Peri Rossi, una maravillosa mujer feminista. El poema se titula Proyectos y dice, fíjese que va de la familia, podríamos hacer un niño y llevarlo al zoo los domingos, podríamos esperarlo a la salida del colegio y él iría descubriendo en la procesión de nubes toda la prehistoria. Podríamos cumplir con él los años, pero no me gustaría que al llegar a la pubertad un fascista de mierda le pegara un tiro. Buenos días, señoría, y que viva la lucha de las mujeres. Yo acabo pensando que no sé muy bien qué es lo que defiende esta gente. Aparte del enfrentamiento, no sé muy bien qué es lo que defiende esta gente. Simplemente una cosa, señora Irene Montero, no supongo que usted como ejemplo de la lucha de las mujeres, lo digo por respeto a las mujeres, usted claro que es mujer, pero usted ha luchado por ese cargo, ¿me lo está diciendo en serio? ¿Me lo está diciendo en serio que usted ha luchado por ese cargo? Porque usted tiene el cargo por lo que lo tiene, por ser mujer de... Punto final, no hay cosa más machista que lo que usted ha hecho. Es imposible encontrar un mayor ejemplo de la no lucha de las mujeres. Hay mujeres que se merecen de todo. ¿Las mujeres se merecen el qué? Exactamente lo mismo que los hombres que luchan por ello. Exactamente lo mismo. Aquí hay una diferencia abismal. ¿Entiendes? Quienes creemos en la igualdad y quienes creen en qué hay, pues no sé, que premiar a las mujeres porque... Explíquemelo usted, señora Irene Montero. ¿Por qué hay que premiar a las mujeres? ¿Acaso es que usted piensa que son menos? ¿Acaso es que usted piensa que la forma de prosperar de una mujer es seguir la carrera suya? Sí, porque yo no creo en eso. Yo creo que la mujer tiene exactamente los mismos méritos, la misma capacidad, la misma valía, los mismos derechos, las mismas oportunidades, las mismas libertades que un hombre. ¿Sabe por qué? Porque usted piensa en beneficiarse del voto de las mujeres y yo pienso en la igualdad de la gente. Y yo pienso en que tiene que llegar toda persona por meritocracia, es decir, justo por lo contrario, por lo que usted ha llegado a ese cargo. No me extraña que tengamos diferencias. Y luego yo, de verdad, ya déjennos en paz. Déjennos en paz. Empiecen a masticar una palabra que se llama libertad. Que cada uno sea lo que quiera. Que una mujer, un hombre, sean lo que quieran. En materia sexual, en materia profesional, en materia de planteamiento, de ideología, de pensamiento. Dejen a la gente en paz. Déjenla en paz. De verdad. Que cada uno sea lo que quiera, no lo que ustedes quieran que sean los demás. Es que les sale el comunismo por todas partes. Lo exhalan ese comunismo. Yo, de verdad, que es una cosa... Estamos hablando del tema ahora de lo de la menstruación. De lo de la baja. Siempre ha habido bajas médicas cuando el dolor impedía efectivamente un desarrollo profesional. Siempre. ¿Qué es lo que quieren ahora? Generar un permiso extra. ¿Saben lo que van a conseguir con ese permiso extra? Van a conseguir una nueva barrera a la incorporación al mercado laboral. Resultado, van a conseguir generar una barrera a que una persona, una mujer, sea libre e independiente. Y tenga recursos suficientes para decidir lo que le dé la gana. Claro, de esa manera pasarán a depender del comunismo. Pasarán a depender de una persona que ha logrado lo que ha logrado de la forma más machista pensable. ¿Cuál es? La de ser mujer de Pablo Iglesias. Lo siento, pero es así. Yo no sé si la gente se atreverá a decir esto. Yo no sé si me van a criticar por ello. Me da olímpicamente lo mismo porque, a diferencia de lo que plantea el comunismo, yo decidí hace muchísimo tiempo ser libre. Y trabajo para ser libre. Exactamente igual que cualquier persona, hombre o mujer. Pero claro, es que esto es la antítesis del comunismo. El comunismo plantea que la única forma que tienes de vivir es del alpiste que te sueltan ellos. Qué casualidad que los del saco del alpiste siempre son ellos. Qué casualidad que lo que se cae del saco es lo que acaba en el pueblo. ¿Vale? Qué casualidad. Los que decían que defendían el escudo social. No he visto sistema más destructor de la riqueza y, por lo tanto, de la independencia de la libertad que ellos. Porque solamente cuando tienes recursos para poder ser libre, acabas siendo libre. Por eso ellos generan la pobreza. Por eso, Irene Montero no quiere que las mujeres tengan una incorporación en igualdad a los hombres al mercado laboral. No. Quiere generar barreras. Porque de esa manera, en ese enfrentamiento hombre-mujer, trabajador-trabajador, ellos podrán vender su lucha de clases. Da pena, literalmente da pena, que en el siglo XXI haya gente que siga anclada en 1848. Pero ahí los tienen. Los que llaman a los demás caspa, lo que quieren es que todos los demás sean caspa. Porque no hay cosa más casposa que el comunismo. Empezamos.